Opinión sobre Glomus Cioso Botellero con fijación Excelente producto donde compagina originalidad y exclusividad Las visitas alucinan cuando lo ven El material es muy bueno y los acabados inmejorables Lo tengo instalado en el salón de casa y queda genial Opinión sobre Botellero para 63 botellas Es lo que se especifica en el anuncio Fácil de montar aunque hay que tener en cuenta que los soportes de las botellas Los de dos tipos unos irán en la parte baja de la botella más ancha Y enfrente un sorte para el cuello de la botella hay que estar pendiente de no poner dos iguales en el mismo nivel Es bastante estable aunque aún no lo he probado lleno al completo de botellas Opinión sobre Nemesis Now Goosler's Dragon Soporte Lo compré por lo original que me pareció Y por los comentarios Y de verdad no defrauda Está muy bien acabada y venía muy protegida La compré para centro de mesa y queda genial Opinión sobre Design Soporte para botellas de vino Buscaba una solución per guardarles ampolles de vía en horizontal Dins un armario de la cuina y que a la hora no ocupes más a Jock Es perfecte Plástico de cualidad Bondi Senny Apilable amp seguridad Fácil de rentar Top perfecte Opinión sobre Jomfa botellero para 16 botellas de vino Estaba buscando un botellero cuando me he encontrado con este Dudaba por su tamaño Pero una vez montado Queda genial en la cocina Me entran bastantes botellas Y lo que más me ha gustado Es que se puede poner colgando las copas Con lo que ahora voy Cojo el vino Al frigorifico Y seguidamente mis copas para degustar el buen sabor Muy fácil de montar Viene con todo lo que nos hace falta e instrucciones Viene con todo lo que nos hace falta 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 Viene con todo lo que nos hace falta